Música ¡Ay! ¡Ay, me la pude! Lo único, lo único que me está oye buscando a toda esta gente Es que tú, a tú, a tú, a tú, a tú. y decidiste quemar y caíste con mi alma. Y sí, nos vamos tirando el marco de la mano, también te doy esfuerzo. Quiero que sea algo mucho más interesante que el primer marco que va a ser. ¡Gracias!